Hasta nueve personas de las 20 que participan este año en la lanzadera de empleo de Córdoba han logrado un puesto de trabajo. Además, otras tres han retomado una formación reglada. Estas son las cifras en estos momentos para un proyecto como esta lanzadera de empleo que pretende resucitar laboralmente a personas desempleadas mediante un procedimiento especial. La importancia de este proyecto reside en el cambio de enfoque, de un paradigma más asistencial donde las personas van y buscan empleo y acuden a un servicio de carácter más directivo donde el técnico-técnica le cuenta un poco qué hacer, a un enfoque más existencial donde son las propias personas, las propias personas del equipo, detectan cuáles son sus necesidades, sus competencias y sus habilidades para mejorar y para trabajar en equipo donde todas las personas de las lanzaderas de empleo buscan trabajo de manera colaborativa y todo el mundo busca trabajo para todo el mundo. Toda una novedad en lo que se refiere a políticas de inserción laboral en la que colaboran fundaciones como Telefónica y Santa María la Real e instituciones como el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba y la propia Junta de Andalucía. Esta lanzadera de empleo lo que supone es un clima en el cual ellos, por una parte, recuperan la ilusión y por otra parte también les sirve para adquirir una serie de competencias y habilidades que va a redundar tanto en la posibilidad de adquirir un trabajo por cuenta ajena como para animales de desarrollar una iniciativa empresarial propia que pudiesen ellos tener. Con todo, esta edición de la lanzadera de empleo aún tiene margen, hasta agosto concretamente, para lograr un puesto de trabajo a más personas. Y es que este proyecto suele lograr que hasta el 60% de sus participantes acaben trabajando.